14 datos sobre los pollos que te sorprenderán En la antigüedad las gallinas eran consideradas criaturas exóticas y fascinantes para muchas culturas No solo eran apreciadas por su capacidad de proporcionar huevos y carne Sino también por su simbolismo en diferentes mitologías y creencias religiosas En algunas culturas las gallinas se asociaban con la fertilidad y la abundancia Mientras que en otras se les atribuía cualidades místicas o sagradas Además su variedad de colores y plumajes únicos hacía que fueran admiradas como símbolos de belleza y extravagancia A lo largo de la historia las gallinas han desempeñado un papel importante en la vida cotidiana de las personas Desde rituales ceremoniales hasta festividades populares Su versatilidad culinaria también los hace populares en muchas culturas alrededor del mundo Desde el pollo frito americano hasta el pollo tikka masala indio Estas aves son un ingrediente común en una increíble variedad de platillos Sin más que añadir aquí hay algunos datos interesantes sobre nuestras amigas emplumadas Número 1. Los pollos son omnívoros Mucha gente piensa que los pollos son vegetarianos Pero la realidad es que los pollos son omnívoros Lo que significa que comen tanto plantas como insectos Aunque muchas granjas industriales alimentan a sus pollos con una dieta principalmente vegetariana para reducir costos Eso no cambia el hecho de que estos animalitos disfrutan de un buen bocado de gusanos y bichitos de vez en cuando Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación sobre la dieta de los pollos Ya sabes que decir Los pollos son omnívoros Número 2. Las gallinas tienen una visión excepcional Mucha gente piensa que las gallinas tienen mala visión Pero en realidad eso es un gran error Las gallinas tienen una vista impresionante Y pueden ver colores vibrantes mucho mejor que los humanos Además tienen un campo de visión bastante amplio Lo cual les permite detectar depredadores fácilmente No subestimes a estas pequeñas campeonas cuando se trata de ver el mundo que las rodea Así que la próxima vez que veas una gallina por ahí Recuerda que sus ojos son tan poderosos como afilados son sus picos Número 3. Las gallinas tienen una excelente memoria Se ha descubierto que las gallinas tienen una habilidad asombrosa para reconocer caras y recordar hasta 100 de ellas Los estudios han demostrado que las gallinas pueden recordar a sus compañeros y cuidadores Así como identificar a posibles amenazas Esta capacidad es crucial para su supervivencia cuando se crían en libertad Donde deben estar alerta constantemente a los depredadores Aunque a veces se subestima la inteligencia de las gallinas Este descubrimiento demuestra lo mucho que tienen por ofrecer como seres vivos Así que la próxima vez que te encuentres con una gallina Asegúrate de tratarla con el respeto y la admiración que se merece por su impresionante memoria Número 4. Sueñan cuando duermen ¿Sabías que las gallinas tienen la capacidad de soñar cuando duermen? Aunque parezca sorprendente, estos animales también experimentan sueños mientras descansan Al igual que los humanos y otras especies de animales Las gallinas entran en diferentes fases del sueño Donde pueden tener experiencias oníricas Sin embargo, también tienen otra fase de sueño de la que carecen los humanos Llamado sueño uniemisférico de ondas lentas Donde una mitad del cerebro duerme mientras que la otra mitad está despierta Literalmente las gallinas pueden cerrar un ojo y descansar mientras mantienen el otro ojo abierto Para estar alerta ante posibles peligros Número 5. Las gallinas se comunican con más de 20 sonidos distintos Las gallinas son animales sorprendentemente comunicativos Que utilizan una amplia gama de sonidos para expresar diferentes emociones y necesidades Según estudios científicos se ha descubierto que las gallinas pueden emitir más de 20 tipos distintos de ruidos Cada uno con un significado específico Estos sonidos van desde los cacareos para indicar peligro o alertar a otras aves Hasta los arrullos suaves que utilizan para tranquilizar a sus polluelos Este complejo sistema de comunicación vocal les permite establecer jerarquías sociales Mantener la cohesión del grupo y advertir de posibles amenazas externas Número 6. El color del huevo está determinado por la genética ¿Sabías que las gallinas con orejillas blancas tienden a poner huevos con cáscara blanca? Mientras que las de orejillas rojas ponen huevos de cáscara marrón Puede parecer extraño, pero es verdad El color de los lóbulos de las orejas de una gallina puede darnos una pista sobre el color de los huevos que pondrán Esto se debe a que el gen responsable del color de la cáscara del huevo Está vinculado a los mismos genes que determinan el color del lóbulo de la oreja de los pollos Entonces, si tienes un conjunto de gallinas y notas que las que tienen lóbulos blancos en las orejas ponen huevos con cáscara blanca Ahora sabes la razón Número 7. Los pollos son descendientes de los dinosaurios Qué loco es pensar que los pollos descienden de los dinosaurios, ¿verdad? Pero resulta que es cierto De acuerdo con estudios científicos se ha descubierto una conexión evolutiva entre las aves modernas y los dinosaurios Los pollos, como uno de sus parientes más antiguos, poseen características que se remontan a sus ancestros prehistóricos Como la presencia de escamas en las patas y pequeños dientes en las mandíbulas superiores Además se ha encontrado evidencia fósil que respalde esta teoría de la evolución aviar Así que la próxima vez que mires a un pollo picoteando en el suelo Recuerda que estás viendo a un descendiente directo de los temidos tiranosaurios rex Increíble, ¿verdad? Número 8. Los pollos superan en número a los humanos ¿Sabías que los pollos han superado en número a los humanos? Según estudios recientes se estima que la población de pollos en el mundo ha alcanzado la impresionante cifra de alrededor de 25 mil millones Mientras que la población humana es de aproximadamente 8 mil millones Este aumento tan drástico en el número de pollos puede atribuirse principalmente al consumo masivo de carne de pollo en todo el mundo No hay duda que estas aves se han convertido en una parte indispensable de nuestra dieta diaria Ya sea asados, fritos o en forma de nuggets ¿Quién sabe qué nos depara el futuro con esta peculiar estadística? Quizás algún día veremos a las gallinas dominar el mundo Número 9. Los pollos son mucho más inteligentes de lo que piensas Aunque muchas personas no lo crean, estos animalitos tienen habilidades sorprendentes Por ejemplo, son capaces de recordar rostros humanos Y aprenden rápidamente a resolver problemas simples Además, pueden comunicarse entre ellos a través de diferentes tipos de vocalizaciones y gestos Los pollos también muestran capacidades sociales muy desarrolladas Formando jerarquías dentro de su grupo, mostrando empatía hacia sus compañeros Estos son solo algunos ejemplos de la inteligencia de los pollos Y demuestran que estas aves son mucho más que simples aves de corral Su inteligencia y comportamiento complejo los hacen dignos de estudio y aprecio Número 10. Las gallinas comparten conocimientos entre ellas Aunque a simple vista puedan parecer simplemente aves Están dotadas de una inteligencia social sorprendente Por ejemplo, si una gallina descubre una nueva fuente de alimento Rápidamente lo comunicará al resto del grupo mediante señales visuales y sonidos específicos De esta manera, todas las gallinas se beneficiarán del nuevo hallazgo Y aprenderán a encontrar comida más fácilmente Las gallinas también pueden aprender comportamientos específicos de otras gallinas en su grupo Por ejemplo, si una gallina descubre una forma más eficiente de acceder al agua O escapar de un depredador Otras gallinas pueden imitar ese comportamiento Esto demuestra su capacidad para compartir información y colaborar en beneficio del grupo ¿Quién diría que estas simpáticas aves fueran tan astutas? Número 11. Las gallinas eligen a sus parejas En el mundo de las gallinas, las cosas no son tan diferentes a la hora de elegir pareja Aunque puedan parecer simplemente aves comunes Ellas también tienen sus preferencias cuando se trata de buscar un compañero con quien formar un nido Las gallinas son muy selectivas al momento de elegir a su pareja Observando atentamente el comportamiento y las características físicas del gallo Antes de decidirse por uno Por lo general buscan a aquellos machos que sean fuertes y saludables Para asegurar una descendencia sana Es interesante ver como incluso en el mundo de las gallinas El proceso de selección de pareja es tan importante y minucioso Así que no subestimes a las gallinas en su habilidad para elegir al mejor gallo Número 12. Las gallinas pueden volar y correr rápido Aunque mucha gente no lo sepa Las gallinas pueden volar y correr más rápido de lo que uno se imagina No vuelan muy alto ni muy lejos Pero si pueden impulsarse lo suficiente para llegar a una rama o escapar de un depredador Y cuando se trata de correr, vaya que son veloces Son capaces de superar los 9 kilómetros en poco tiempo Demostrando que no son tan torpes como muchos creen Así que la próxima vez que veas a una gallina en tu jardín o en el campo No subestimes su habilidad para moverse con agilidad y rapidez Estas aves tienen más talento del que pensamos Número 13. Las gallinas tienen jerarquías distintas En un gallinero siempre hay una líder que suele ser la más grande y experimentada de todas Esta gallina dominante controla el acceso a la comida y el espacio en el gallinero Mientras que las demás siguen su liderazgo A medida que las gallinas crecen y maduran También pueden ascender en la jerarquía establecida por la líder principal Es fascinante ver cómo se comunican entre sí mediante diferentes vocalizaciones Y comportamientos corporales para mantener el orden en el grupo Es como tener un mini mundo social justo en tu jardín trasero Número 14. Las gallinas se bañan en polvo A las gallinas les gusta crear hoyos poco profundos en el suelo para darse baños de polvo Este comportamiento es parte de su rutina de cuidado personal Y es crucial para mantener su plumaje limpio y saludable Así como para controlar parásitos Durante el baño de polvo las gallinas se revuelcan en la tierra, la arena o el polvo suelto Utilizan sus patas para rascar la tierra y luego se acuestan en ella Agitando vigorosamente sus alas y moviendo el cuerpo para cubrirse completamente de polvo Este proceso ayuda a que el polvo penetre en las plumas y la piel Absorbiendo el exceso de aceites y humedad También puede ayudar a eliminar parásitos externos como ácaros y piojos Que pueden habitar en el plumaje de sus aves Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones Además regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!